Música Sé que sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Si mi aliento Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón No fuera el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a Él 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 Todo se lo debo a Él